Y ustedes se preguntarán, esta pinta tan preciosa que llevo, ¿de quién es? Pues es de Francesca Miranda, una artista diseñadora que hace parte precisamente de Moda Éxito y yo estoy con esta mujer, que hoy también está hermosa, con nuevo outfit. Bueno, cuéntanos un poquito de eso, nombre, cargo y bueno, ¿cómo llegas a Éxito y a todas estas colecciones tan divinas? Bueno, yo soy Natalia, trabajo en Moda Éxito hace unos añitos y estoy feliz de estar acá. Es un año súper importante para nosotros, estamos celebrando que Colombia siempre está de moda y qué mejor que celebrarlo con tres colaboraciones, tú estás de Francesca, yo estoy de People por Agudelo 888 hoy y hoy tenemos nuestra pasarela con Mercedes Salazar y la marca Broncini, que por primera vez tiene pasarela acá en Colombia Moda. Bueno, Nati, cuéntanos todo ese proceso, ¿cómo ha sido bonito recopilar todas estas colecciones y además unirlo solamente a un llamado que precisamente es Colombia y la moda? Bueno, no, para nosotros es súper especial el poder de democratizar la moda, el poder de bajar esa moda de Francesca Miranda y que todos lo podamos tener en los almacenes Éxito, entonces para nosotros es bastante importante, tenemos unas colecciones muy poderosas para todo tipo de públicos, tenemos para un público más urbano, más joven, con Agudelo 888, tenemos para Francesca Miranda y Broncini con Mercedes Salazar que tiene una colección muy bonita con estampados de animales, con estampados astrales, una colección bien interesante que tiene de todo para todos los públicos. Natalia, yo le agradezco y precisamente me voy a dirigir donde el chico está pintando, acompáñenme, porque yo sí les quiero mostrar eso tan bonito que no solamente es moda sino que también es arte. Bueno, cuéntenos, ¿qué estás haciendo por acá? No, aquí solamente estamos para decirte que Colombia siempre está de moda y estamos personalizando estas tote bags con Colombia, entonces pues nada, aquí estamos. Me la regalan, ay mil gracias, miren esto tan bonito, los invito a que vengan al stand precisamente del éxito, se enamoren y bueno y se lleven, miren, este arte tan lindo plasmado en esta bolsita.